Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson, te doy la bienvenida a este Tu Espacio Cervecero. El día de hoy tenemos una cerveza proveniente de Düsseldorf, de una ciudad que se llama Altstadt, de la cual vamos a comenzar a reseñar. Muy bien, esta cerveza es muy icónica dentro de Alemania, dado que es una cerveza de un estilo que no es tal vez muy popular, como otras, como la Spilsner, como otro tipo de cervezas, la Weisbeer, cerveza de trigo. Esta cerveza se le conoce como cerveza Altbier. Altbier literalmente significa cerveza vieja. Pero te platico en un rato más de qué se trata este estilo, de dónde es, en dónde lo encontramos y qué tal sabe, qué tal se ve y qué características tiene. Muy bien, pues esta es una cerveza de medio litro, son 500 mililitros, que se llama, bueno, viene de la cervecería Schlüssel, que está fundada en 1850 y contiene 5.000 grados por volumen de alcohol. Es una cerveza de fermentación alta, de la cual, pues vamos a ver de una vez la botella. Es una botella color ámbar con tapadera tipo flip top. Realmente las botellas normales vienen en 355 mililitros, estas poquitas son de medio litro y viene aquí al frente, pues, un logotipo en el cual viene como la silueta de una persona tomando una cerveza y una llave y además de un anillo. Pues, Schlüssel es la traducción al español de llave, así que, bueno, también esto es como un poquito de clases de alemán. Vamos ya, vamos ya a destaparla. No sé si esta suene como las otras populares cervezas de tapadera flip top, así que vamos a ver. No, no es igual. Bien, es una cerveza de color cobre profundo, de carbonatación activa. Una cabeza de espuma de uno o dos lados de tamaño. Bueno, burbuja un tanto pequeña, bastante, bastante cremosa y, pues, limpia principalmente. Casi no deja pasar los rayos de luz, pero es una cerveza limpia que tiene un buen aspecto, un aspecto, un aspecto bastante bueno. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí en esta cerveza? Bueno, la adherencia al vaso es buena, se le ve buen cuerpo. Vamos viendo a ver qué tal está. Bueno, en aromas. Tiene un aroma distinto al de otras cervezas tipo ale. Es de fermentación alta tipo ale. A pesar de que es una cerveza en donde se esperaría un aroma más afrutado, más intenso, es un ligeramente más tenue en esta albia. Presenta notas a malta, ligeramente a malta. Un poco dulce. Tal vez un poquito de caramelo. Algo de notas tostadas. Por supuesto. Cuerpo entre ligero. Si es de un cuerpo ligero, podría decir a lo mejor medio, pero está ahí como en un punto muy delgado entre cuerpo ligero, cuerpo medio. La carbonatación es muy ligera en boca. Se siente muy suave. Las notas tostadas son las primeras que se notan. La malta muy fina en baladar. Un retrogusto largo. Término entre seco y dulce. Ahí en un punto medio está muy bien. Notas tal vez un poquito muy, muy ligeras tipo pimienta, tipo clavo de olor. Fácil de tomar. No es una cerveza que cansa el paladar. Es fácil de tomar. Y este estilo albia, bueno, ahora te cuento un poquito de él. Este portavasos que tengo aquí, te lo había enseñado en una ocasión pasada. Te iba a platicar qué era lo que venían aquí, unas marcas que trae por ahí escritas. Bueno, el estilo albia proviene de una ciudad que se llama Altstadt, en Düsseldorf, dentro de Alemania, en una zona que se llama Renania. Precisamente la zona Renania son las partes, ambas partes que se encuentran a un lado del Río Ring. Bueno, esta ciudad, Düsseldorf, bueno, Düsseldorf, esta zona de la ciudad que se llama Altstadt. Bueno, si la Altbier significa Alt, viejo, vieja cerveza, pues imagínate que puede significar Altstadt. Bueno, es ciudad vieja, es la traducción literal de ciudad vieja. Entonces, en este lugar es emblemático de este estilo de cerveza. En donde, bueno, esta es una de las principales cervecerías, la cervecería Schlüssel. Es una de las que, de una a las segundas o terceras que empezaron con este estilo. Y hay una manera muy característica de ir a consumir la cerveza ahí, dado que se sirve en un vaso más o menos de este tamaño. Es un poquito más grande, disculpe que estoy haciendo el anuncio a la mostaza, la Bautstiner. Bueno, estos son vasitos de mostaza. Te lo sirven en un vaso así como de este tamaño, aproximadamente, un poquito más grande tal vez. Y cuando llega el mesero, llega y le pone una rayita por cada cerveza que te tomas. Entonces, aquí viene una rayita por cada una. Entonces, puedes sacar las cuentas de cuántas me tomé. Pero, también traen aquí las crucecitas. Esas son refrescos. Esas no fueron cervezas. Y bueno, ahí te hacen la cuenta aquí mismo en el portavasos. Todo lo que son bebidas, bueno, se te acaba la cerveza. No necesitas pedir otra. No necesitas que, oye, me traes otra. No, van y la rellenan. Y te ponen otra rayita hasta que les dices, ya, ahí muere con lo que me tomé. Bueno, aquí, según lo que gastamos. Bueno, fueron cervezas, bebidas y fue aparte comida. Bueno, bueno, ahí está la cuenta. Puedes ver los números. ¿Qué más? Ahí también encuentras otra cervecería. Que es la primera, la más emblemática. Que es la Schumacher Alt. Y tengo el portavasos, pero no tengo la cerveza. Esta es la primer cervecería, la más emblemática de Altstadt, de Düsseldorf. En este particular estilo, Altvia. La cual, pues, es la que se reconoce como la que desde 1838 y un poquitos años después. Fue la que creó este estilo. Bueno, está bastante curioso lo que es el logotipo. Hay un personaje ahí, en una mesa, como, no sé, lamentándose. No sé qué está haciendo particularmente. Pero bueno, de esta no me pude traer ninguna. Ya venía muy cargado con esta. Luego me traje las cervezas para las reseñas de cervezas de Bélgica. Ya no podía cargar más cosas. Y es muy pesado estar cargando líquidos. Son muy pesadas. Tal vez la puedo pegar por correo. Eso sí se puede hacer. Es muy sencillo. Pero te voy a platicar un poquito de lo que es el estilo Altvia. Principalmente se espera en el estilo un color cobrizo, como este. Se esperan unos sabores afrutados, limpios, un poquito chispeantes al paladar. Y su fermentación, como cerveza tipo Ale, de fermentación alta. Generalmente este tipo de levadura fermenta en temperaturas altas. Por eso es fermentación alta. Pero en Dusseldorf se fermenta en lugares un poco fríos. Por lo que puede dar un sabor un poco limpio o puede confundir un poco el paladar. Dado que no es una cerveza Lager. Es una cerveza Ale, pero fermentada en temperaturas un poco bajas. Así que el sabor no es tan frutal, no es tan especiado como la cerveza Ale. Pero aún así conserva su alma tipo Ale en temperaturas bajas. Que les da este característico sabor limpio, un poquito más chispeante. Aquí en Dusseldorf, bueno, está también esta otra cervecería. Fabrican otro tipo de cervezas que son un poquito más de temporada. Y en el lugar se encuentra también el bar más grande del mundo. Al menos se le conoce como una parte que está junto al río. La que es Alstadt. Por ahí anduve caminando cuando anduve comprando esto. Y pues estaba haciendo frío. Todavía no están abiertos todos estos bares. Pero es un área muy amplia en donde se encuentran un montón de cervecerías. Y se le conoce, bueno, como la cervecería más grande del mundo. Si estás hasta el punto de este video, te agradezco mucho. Ojalá te haya gustado esta historia sobre el estilo Alvia. Sobre lo que es Dusseldorf. Sobre lo que es Alstadt. Espero que te haya gustado. Y pues si te gustó, te suscribas. Lo consideres hacer. Comentes, lo compartas. Compartas, actives la campanita. Y pues también visites a los canales hermanos que están en la descripción de este video. Ya sin más ni más, yo me retiro. Nos vemos en el próximo video. Que son principalmente cervezas belgas. Post. Post.